Bienvenidos a un nuevo video del canal, amigos, que tremenda locura, que tremenda colaboración se viene, no es 100% confirmado, pero amigos, todo apunta de que esta nueva temporada, bueno, llega el 13 de junio, amigos, la temporada 4 de Fortnite Festival llega este, bueno, 13 de junio, estamos a unos días que esto ocurra, mi gente, y por acá tenemos, bueno, otro, aquí, imagen portada de lo que se viene, crack, gesto Master of Puppets. Ok, larga vida al metal, dale todo con música de Metallica. Amigos, básicamente la colaboración, todo apunta, como digo, no es 100% confirmado, pero todo apunta de que esta colaboración de Fortnite Festival sea con Metallica. Ok, ¿por qué, amigos? ¿Por qué están estas, bueno, estas especulaciones, amigos? Básicamente el fondo es amarillo y, bueno, ¿y qué pasa si es amarillo o si es verde o lo que sea? Pero mi gente, bueno, básicamente Metallica ya tiene varias, bueno, colaboraciones, bueno, varias canciones en Fortnite, ¿ok? En Fortnite Festival, ya tiene varias cancioncitas, o sea, básicamente la colaboración ya pasó o está pasando ahorita, pero mi gente, básicamente Fortnite Festival o el nuevo pase de la temporada 4 de Fortnite, pues va a llegar el 13 de junio. Así que mi gente, bueno, todos, es que amigos, es que es una tremenda locura, bro. Miren, miren, miren qué color es amarillo, básicamente, bueno, Metallica, el álbum 72, bueno, temporadas, ¿ok? Miren esa tremenda locura, mi gente, bueno, estamos viendo aquí el fondo, pues, amarillito, muy parecido, bro, demasiada coincidencia y, como digo, pues ya tiene varias canciones de Metallica en Fortnite, así que, pues, obviamente esta colaboración, pues, amigos, yo sé que se va a dar y, bueno, como digo, no es 100% confirmado, pero cracks, todo apunta a eso. Así que, amigos, básicamente, este es el álbum número 12 de, bueno, que se llama 72 temporadas y, bueno, salió básicamente el 14 de abril del 2023, hace, bueno, más de un año, así que, pues, crack, esperemos esta colaboración de Fortnite X Metallica muy pronto en Fortnite Festival. Como digo, estamos a unos días, así que mi gente, denle me gusta a este tremendo videoazo, suscríbanse si no lo he hecho y, cracks, nos vemos en otro videito. En otra noticia, en otras cositas que se vienen de Fortnite, que, amigos, Fortnite está muy potente, así que, cracks, nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.